Sí, la verdad que va a ser una pelea donde la gente que nos vea está llegando de una gran pelea porque si bien sabemos, los moches poseen tierra de campeones y es donde hay unos peleadores que dicen ¿qué le dan para como vencer? Sí, como te he mencionado, no es un gran peleador, lo he admirado desde pequeño, creo que por eso va a ser una gran pelea porque nos conocemos, porque sabemos cada quien de sus cualidades y bueno, no, como menciona Humberto a dar la mejor pelea porque la gente lo que se merece es el espectáculo y pues yo creo que los dos vamos a salir a darlo Pues yo creo que los sueños no pasan en balde, sin embargo pues es procedimiento de todo sin embargo yo creo que la disciplina en el boxeo pues yo creo que se haya reflejado arriba del ritmo yo creo que la edad para mí no dificulta porque me preparé como si estuviera empezando otra vez no creo, no tuve ningún problema y yo creo que las muestras las voy a dar arriba del ritmo Claro que sí, vierte, que estamos en unas cosas que la verdad a veces es muy bueno pero a veces es contraproducente porque pues había escasez de agua, hoy cayó mucho y queremos decirle a la gente que se sume, que se sume y que apoye a toda la gente que la verdad lo necesitamos como mexicanos, yo creo que pues nosotros ya estamos ahí ya estamos poniendo un granito de arena y hablamos con el gobernador y la verdad pues en lo que, en lo que respecta a Humberto Soto y pues en lo que yo puedo hacer luego con gusto Sí, obviamente a todas las personas que fueron atacadas por este fenómeno estamos con ellas siempre con nuestras oraciones y tratando de apoyar en lo que podamos yo creo que va para ellos esta pelea y bueno, a ver lo mejor de sí que no quede solamente en palabras, yo creo que hemos hablado, hemos dicho yo creo que vamos a demostrarlo este próximo sábado 28 de septiembre ¡Gracias!